Revertir la situación del pasado año con respecto a la alta tasa de mortalidad infantil es de los propósitos que tiene Cienfuegos. Para ello se desarrolla una experiencia que involucra estructuras gubernamentales, así como de organizaciones, empresas y organismos que permitan una intervención conjunta a favor del programa. Actualmente el territorio se halla a más de un 80% de la caracterización actualizada de los lactantes y las embarazadas para el seguimiento oportuno. Acerca de este tema y otros que constituyen prioridades para el sector explicó el director general de salud, doctor Pavel Noa Rodríguez, al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilella en su visita de trabajo a la provincia. El dirigente se interesó por el completamiento de los especialistas en varios de los servicios, la cobertura del personal de enfermería, así como el funcionamiento de los salones, el estado de las listas de espera quirúrgica, situación de medios diagnósticos, entre otras cuestiones ligadas a los procesos cotidianos del hospital Cienfueguero. En su periplo por la institución, constató los trabajos que se retoman en la Torre 1 para rehabilitar la red hidráulica de la conocida planta baja del centro. También conoció sobre la primera etapa de intervención en el cuerpo de guardia, la sala 12A y la UCI clínica. Las inversiones en las esferas sociales continúan y se continúan mejorando servicios. Aquí se está trabajando en una nueva sala de terapia intermedia con 24 camas. Aquí se acaba de reparar la terapia de neonatología con excelente servicio de neonatología. Se está trabajando en una sala para el Código Naranja en los servicios de urgencia en el cuerpo de guardia. Por lo tanto, se están haciendo inversiones sociales y se está poniendo presupuesto en los momentos tan difíciles en que vivimos para mejorar los servicios. Transmitimos nuestra felicitación por el 45 aniversario del hospital provincial a los trabajadores, a los médicos, a las enfermeras y enfermeros del hospital, al personal, a todos los trabajadores del hospital provincial, porque realmente ustedes viven orgullosos de que esto es un hospital creado por la revolución, fundado por nuestro comandante en jefe y están defendiendo hoy la continuidad del hospital y la mejora de los servicios del hospital provincial. En otro momento, Dileia, junto a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, dialogaron con trabajadores del Centro Médico Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan Hernández. Durante el recorrido, constataron las acciones que pone en práctica el colectivo para suplir carencias, sobre todo en equipamientos especializados dirigidos a la atención de los pacientes. Allí, el viceprimer ministro exhortó a buscar alternativas en el sector no estatal y puso el ejemplo de una MIPIME villaclareña para la reparación de mobiliario. Otro de los lugares recorridos fue el policlínico Ernesto Guevara de la Serna, donde radica uno de los hogares maternos de la provincia. Enclavado en el Consejo Popular Pueblo Grifo, el centro, junto a los trabajadores sociales y delegados de circuncriciones, desarrollan una amplia labor social y de prevención en las comunidades, que busca, además del respaldo a quienes lo necesitan, mayores oportunidades de inclusión a la sociedad. Esta provincia es la primera provincia que completó a nivel de circuncrición los trabajadores sociales. Hay que continuar la preparación. No podemos hacer acciones con empirismo voluntarioso, asistencialista. Nosotros tenemos que hacer acciones desde el punto de vista de la prevención. Tenemos que hacer acciones desde la atención, que tenemos toda la fortaleza, y tenemos que hacer acciones de transformación, que realmente es el objetivo fundamental que nosotros tenemos en esas personas que no pudimos a tiempo hacer acciones efectivas de prevención. Prioridades que deben estar a tono con las demandas ciudadanas y también con la realidad de un país que requiere la contribución de todos para sustentar los programas de impacto social. Mayelin del Sol, Notisur.